Es gracioso porque en la película... Y eso lo puede extrapolar a cualquier cosa. En la película, él da como principal determinación del caballo, paz. A mi juicio, acierta plenamente. Él entonces no conocía bien el caballo, apenas lo conocía. Y sin embargo, fue en esa línea. En aquellos mismos tiempos, que había muchísimo atraco a farmacia, muchísimo atraco a tiendas justificado en el mono, en la necesidad de buscarse dinero, ahora ya no lo hay. Ahora en las cárceles prácticamente no hay personas por esto. Las cárceles están llenas de personas relacionadas con drogas, pero son traficantes o traficantillos o camellitos. Pero en ese instante, la sociedad española estaba deseando ver en el caballo o en la heroína algo que lo que...